Yo tengo un problema con la mujer mía Yo tengo un problema con la mujer mía Quiere que la acabe de noche y de día Quiere que la acabe de noche y de día Ay, ponte las manos, mami, a donde te duele Ay, ponte las manos, mami, a donde te duele Que te sobaré con este vengue Que te sobaré con este vengue Ella abre la puerta, me dice te va Ella abre la puerta, me dice te va Yo te doy las gracias, papi, por esta soba Yo tengo un problema con la mujer mía Hoy tengo un problema con la mujer mía Ayer la acabe y quiero otra vez Ayer la acabe y quiero otra vez Señores que hago con la mujer mía Señores que hago con la mujer mía Quiere que la acabe de noche y de día Quiere que la acabe de noche y de día Olvide nuevo de la cruz contigo, mami Mi dos cachimbo Fungi y Zunchi Suena pa' aquí Ella a mí me dice Ay, súmeme fuerte Ella a mí me dice Ay, súmeme fuerte A ver si el dolor te desaparece A ver si el dolor te desaparece Ay, ponte la mano, mami A donde te duele Ay, ponte la mano, mami A donde te duele Que te sobaré Con este vengue Que te sobaré Con este vengue Ella abre la puerta, me dice te va Ella abre la puerta, me dice te va Yo te doy las gracias, papi Por esta soba Yo te doy las gracias, papi Por esta soba Pa' mí yo me voy El tiempo se va Pa' mí yo me voy El tiempo se va Cuando yo regrese Te vuelvo a sobar Cuando yo regrese Te vuelvo a sobar Por la mañanita Yo te sobaré En la tardecita Yo te sobaré Por la nochecita Yo te sobaré En la madrugada Yo te sobaré Señores, ¿qué hago Con la mujer mía? Señores, ¿qué hago Con la mujer mía? Quiere que la sobe De noche y de día Quiere que la sobe De noche y de día Quiere que la sobe